Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, queridísimos hermanos, televidentes, radio oyentes y aquellos que nos siguen a través del mundo de las plataformas, de las redes sociales. Estamos en este nuevo proyecto de evangelización, la iglesia en salida. Como lo ha querido el Santo Padre, una iglesia que sale, una iglesia que va en busca incluso de los alejados. Y estamos también viendo este arzobispado por dentro, arzobispado de Santo Domingo. Hay mucho que conocer de nuestra arquidiócesis, hay mucho que conocer de nuestra iglesia dominicana y del mundo entero. Por eso comenzamos desde ya toda una programación especial para mostrar este arzobispado de Santo Domingo por dentro, cada una de esas oficinas, de las pastorales, incluso de la vicaría, de las distintas vicarías. Y estamos aquí precisamente en esta sala de prensa del arzobispado de Santo Domingo, acompañado del Padre Abraham Apolinario, que es el vicario general. Saludos Padre. Buenos días. ¿Cómo te está? Me alegro de estar con ustedes aquí, dando a conocer un poquito las labores que realizamos desde estas oficinas. Naturalmente el arzobispado tiene otras oficinas también y otros servicios en otros lugares. No solamente en este sitio, tenemos servicios en las vicarías territoriales y tenemos también servicios en otras vicarías como la vicaría de Pastoral Juvenil, etc., que ustedes conocerán. Claro que sí, precisamente eso le quería preguntar, Padre. Este arzobispado y su función concretamente, que es un vicario general. Lo primero es, de este arzobispado, ¿qué significa la palabra arzobispado? Porque hay mucha gente que no conoce realmente que es un arzobispado. Y hay otros que están confundidos, las diócesis, el arzobispado, y a veces no saben dónde es, no saben qué significa cada uno. Bueno, arzobispado viene de la palabra obispo y de la palabra arzobispo. En el país tenemos diócesis y hay dos de esas diócesis que se llaman arquidiócesis. La de Santiago y esta, que es obviamente la más antigua. Y dentro de esas arquidiócesis, las oficinas de servicios del obispo y las demás personas, le llamamos el arzobispado. Vamos a decir así, que son las oficinas que administran lo que tiene que ver con las diócesis. En el caso nuestro, tenemos aquí la vicaría general, que la coordino yo en este momento. Fui nombrado el mismo día que el arzobispo fue instalado, el 10 de septiembre del 2016. Ahora vamos a cumplir cinco años. Cinco años de haber iniciado esa misión como arzobispo aquí en la Estarquidiócesis Santo Domingo. Sí, la instalación, como se le llamó, o inicio del ministerio. Porque un obispo es nombrado, el caso de Monseñor Osorio fue nombrado el 4 de julio, pero el inicio de sus servicios como arzobispo fue el 10 de septiembre del mismo año 16. Qué interesante. Padre, nos vamos a la oficina propiamente de un vicario general. ¿Qué función desempeña un vicario general de una arquidiócesis? ¿Qué hace realmente la gente que viene también a este lugar, a este arzobispado? ¿Cuál es el horario también que tenemos aquí para la disposición de las oficinas que están abiertas? Bueno, el arzobispo tiene un sacerdote que él nombra vicario general, que es la persona que les representa normalmente en los asuntos jurídicos, legales, administrativos, que tiene que ver con contratos, que hace la diócesis. El obispo en persona no se encarga de esas cosas directamente y entonces delegan el vicario general esas tareas. También certificaciones, muchas veces las personas que van a viajar o que tienen que ir los sacerdotes a otros países necesitan que alguien certifique que son sacerdotes genuinamente delegados, que tienen tareas y naturalmente que están ejerciendo por nombramiento un oficio en la diócesis. Entonces, esas certificaciones las da el vicario general. Y también, en ausencia del arzobispo, pues asume la dirección de la diócesis. Otra tarea que el obispo me ha confiado es la coordinación de lo que son estas oficinas, lo que también comúnmente llamamos nosotros la curia arquidiocesana, que significa el cuidado. Aquí hay oficinas que están para servicio. Entonces, en la vicaría general, pues también ayudamos en todo lo que se refiere a las relaciones con el Estado, lo que tiene que ver con exoneración de impuestos, con apertura de cuentas. Cuando una parroquia se inicia o cuando nombran un nuevo parco, él necesita documentos que certifiquen que tiene una delegación del obispo y para, qué sé yo, apertura del registro nacional del contribuyente, documentos de ese tipo que requieren una certificación, la da el vicario general. O sea que es un trabajo porque tiene que ver mucho con documentos, con papeles, tiene que ver también mucho con la parte práctica de estar aquí en este arzobispado, incluso también de llevar un poco toda esta administración, un poco no, del arzobispado, del personal. Es un trabajo realmente enorme y con frecuencia yo veo al Padre Abraham trabajando mucho para nuestra arquidiocese de Santo Domingo. Y en este quinto aniversario del inicio de nuestro arzobispo en esta arquidiócesis, ¿qué trabajo hemos venido viendo y qué podemos ver que se ha hecho en todo este tiempo? Bueno, una de las cosas que Monseñor Rosario ha promovido es el trabajo en equipo, como él llama, el trabajo colegial, el trabajo hecho en ambientes de participación. Y se ha dado en este sentido una mayor apertura a la integración de las personas que trabajan con nosotros. Yo trabajo en coordinación directa con el administrador de la diócesis, el licenciado Ángel Méndez, y naturalmente con lo que tiene que ver con la gestión del mismo personal que trabaja. Otra de las tareas que tocan a la Vicaría General es la representación de la diócesis en casos en que haya algún asunto jurídico, legal, se ha dado también algún momento de conflicto, pues la gestión de esas situaciones que implican el personal, especialmente sacerdotes, que están relacionados con nuestra arquidiócesis. Y pues, como saben todos, ya estos cinco años, un hecho que va a marcar este quinto aniversario será la dedicación del Santuario del Santo Cristo, que ya veo que por Televida se ha estado promoviendo. Padre, el mensaje final para toda la población, para todos los fieles dominicanos, en toda nuestra audiencia de Televida y de los Multimedios Vida, ¿qué mensaje da a la población como vicario general de esta arquidiócesis? Lo primero es dejar claro que la Iglesia, y en este caso nuestro arzobispo, es continuador de un trabajo que se viene haciendo de muchos años. Y nosotros tenemos una gran gratitud por la tarea que hizo durante más de 35 años nuestro antiguo arzobispo, el Cardenal Nicolás López Rodríguez. Gracias, gran parte de los trabajos que nosotros estamos haciendo fueron trabajos que él inició, que él promovió, y desde aquí queremos hacerle llegar nuestra gratitud y el deseo también de una vida saludable y de calidad que siga siendo rodeado del cariño de esta diócesis. Muchísimas gracias al Padre Abraham Apolinario, que es el Vicario General de esta arquidiócesis de Santo Domingo, y también está trabajando fuertemente aquí en este arzobispado. De verdad que agradecemos inmensamente todo ese trabajo. Y vamos a seguir viendo en este contexto del inicio del servicio pastoral que ha comenzado nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, en esta arquidiócesis de Santo Domingo, quinto aniversario ya. Y también este programa especial, La Iglesia en Salida. Bendiciones. Bendiciones especiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de Televida, el canal católico de la familia, el canal de todos, las emisoras católicas Radio ABC 540 en AM, Vida FM 105.3. Continuamos con este programa especial desde la sala de prensa de esta arquidiócesis de Santo Domingo. En este momento unos invitados especiales desde la Vicaría de Pastoral y nuestro director, el reverendo Padre Kennedy Rodríguez, para la bienvenida a estos invitados especiales. Muchísimas gracias, Jorge Osorio. Realmente estamos aquí en este arzobispado, hermoso arzobispado que tenemos nosotros. Y estamos presentando cada una de estas oficinas y pastorales y vicaría que tenemos, que se hace un trabajo también enorme desde aquí. Voy a presentar ahora a quienes llevan adelante una de las oficinas más activas y que todos conocemos. Nos estamos hablando de la Vicaría de Pastoral, el Padre Amarante y también mi querida Eugenia. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra, me alegra tenerlo aquí, Padre Eugenia. Yo sé que ustedes están haciendo un trabajo arduo en esa vicaría. ¿En qué consiste la vicaría? Porque hay muchas personas que realmente no conocen la Iglesia Católica. ¿Y qué hace de esta vicaría? La vicaría de pastoral viene siendo el alma de toda iglesia arquidiocesana. Porque desde allí es de donde se coordina, anima y se conduce toda la pastoral integral que se realiza en toda la iglesia. Es un organismo que colabora con el arzobispo en esa coordinación, en esa animación, conducción y ejecución de los diferentes planes, de las diferentes acciones pastorales que se realizan en toda la arquidiócesis. Desde allí nosotros promovemos una dirección común en su acción pastoral, de modo que se forma una conciencia pastoral de que cada uno de nosotros, como iglesia, somos parte activa de todo ese engranaje. Aparte de eso, articulamos toda la acción pastoral realizada en las diferentes vicarías. Porque la vicaría de pastoral es como si fuera la sombrilla, y debajo de esa sombrilla están las demás vicarías. Entonces, el trabajo de nosotros también es articular ese trabajo de las distintas vicarías. Facilitar, colaborar e impulsar la cooperación entre los diversos organismos internacionales. Por ejemplo, nosotros trabajamos conjuntamente con el Instituto Nacional de Pastoral, que es desde donde emanan las líneas generales de toda la iglesia dominicana, y lo que nosotros asumimos como arquidiócesis, entonces nos corresponde aquí articular, animar, programar, ejecutar y dar seguimiento a todas esas actividades. Así mismo es, porque yo veo que todas esas líneas de pastoral y de evangelización salen de esa oficina de vicaría de pastoral. Yo sé también que se está hablando de un plan de pastoral, Padre. ¿Y este plan de pastoral en qué consiste? ¿En qué etapa estamos? Bueno, lo que se ve así a simple vista es el plan de pastoral, pero la vicaría de pastoral es mucho más que eso. Nosotros trabajamos con seis áreas, dentro de ello está el área de acompañamiento a las comisiones, porque para ejecutar todo el plan hay diferentes comisiones que están orientadas a la consecución de un fin para cada pastoral o para cada comisión. Está la comisión de catequesis, animación bíblica, liturgia, pastoral de la infancia, misiones pontificia, ecumenismo. Entonces, para cada una de esas hay una comisión. Luego está el área de asesoría a las vicarías y comisiones, que las vicarías que dependen de alguna manera de allá, aunque a nivel jerárquico y de mando dependen del arzobispo, están bajo la sombrilla de la vicaría de pastoral y nosotros también estamos para ayudar, orientar, canalizar toda la información que sale de ahí y hacerla llegar a la masa, como dicen, a las parroquias, a los sectores. Luego está el área de elaboración de recursos pastorales y aquí es donde entra todo el tema del plan pastoral y de la guía de pastoral, además de los diferentes subsidios que nosotros elaboramos para la formación de los diferentes agentes de pastoral. Oiga padre, usted habló de la guía pastoral, ¿también la guía se hace en esta oficina? La guía se hace en esa oficina. Hay un equipo que se encarga de coordinar todo el trabajo a nivel de colaboraciones, recopilar las colaboraciones, hacer el ensamblaje de todas esas colaboraciones para armar, como quien dice, el muñeco, porque ustedes saben que la guía mensual está distribuida en varias partes. Los encuentros de evangelización, que son los que se realizan en las diferentes comunidades, luego están las diferentes lecturas con una pequeña reflexión al final de cada día y así por el estilo. Para cada una de esas actividades hay una persona que colabora y desde allí se ensambla todo eso, luego se manda a la maquetación, diagramación, portada, impresión y luego distribución, porque nueve de las diócesis nuestras se suplen de este subsidio. Eso quería preguntar, doña Eugenia, ¿dónde podemos encontrar la guía de pastoral? Porque son tantas las personas que la conocen, pero otros no la conocen. ¿Dónde, si hay una persona que quiere leerla, dónde puede conseguirla? Sí, la guía mensual del plan de pastoral, tal y como dijo el Padre Miguel, es un subsidio para el llevar el itinerario de evangelización y las acciones y actividades que se han programado durante todo el año. Ahora mismo nosotros estamos, como dijo el Padre, en nueve de las once diócesis y también la diócesis castrense, también se nutre de la guía mensual. Para conseguir, para obtener la guía mensual, cada parroquia, actualmente, de las doscientas quince parroquias, hay alrededor de doscientas diez parroquias, doscientas ocho a diez parroquias, que distribuyen la guía mensual cada mes. Lo mismo también, estamos en los supermercados Nacional Jumbo y estamos también en las librerías, librería de colores, librería Paulino y en la librería de la Casa de la Anunciación, hasta el mes de septiembre. Excelente, ahí pueden encontrar su guía de pastoral y también esas reuniones que se están haciendo de pastoral, que son ustedes como vicaría de pastoral que están organizando y en qué consiste, cada qué tiempo se reúne la vicaría para ver esos proyectos, ese era el plan, porque yo veo que incluso los obispos en determinado momento se reúnen también con los fieles y organizan. Sí, como dijo el Padre Miguel Ángel, desde la vicaría de pastoral se prepara la programación anual que emana de la programación nacional. O sea, todo lo que viene desde el Instituto Nacional de Pastoral a través de la vicaría de pastoral, se llega a las diferentes estructuras pastorales, a las diferentes vicarías territoriales episcopales, a las zonas, a las parroquias, a los sectores. El plan de pastoral para que permee toda la vida de la iglesia y así llegue al pueblo de Dios. Oye, qué interesante. Nos reunimos, perdón Padre, nos reunimos para dar seguimiento a la programación de cada comisión pastoral. Tres veces al año, por motivo de la pandemia, este año nos hemos reunido solamente una vez, pero ya de nuevo en octubre estaremos nuevamente convocando para una evaluación de todo el trabajo pastoral del año 2021. Excelente, señores, conocer la vicaría de pastoral, eso es un mundo y nos lleva un día completo y más. Entonces, para terminar este momento con el Padre Amarante y también con Doña Eugenia, entonces yo le quiero preguntar, desde la vía de pastoral, ¿qué mensaje quieren enviar a la población, a la feligresía dominicana? Que tomemos conciencia de que nosotros somos parte de ese gran mundo que es la iglesia y que cada uno de nosotros debe ser, de alguna manera, agente activo en todo el accionar de la iglesia, tomar conciencia de ello, de nuestro rol como cristianos, en todo el quehacer de la iglesia. Eugenia, ¿algún mensaje para nuestra feligresía? Que nuestra iglesia tiene un bonito, pensado, elaborado plan de pastoral y que estamos en esta segunda etapa cuyo que está centrada en un pueblo que encuentra, conoce, vive, celebra y anuncia a Jesucristo en comunión y participación. Que todos formamos parte de la iglesia, que todos formamos parte de esta iglesia arquidiocesana, desde el sector más recóndito de nuestra arquidiócesis, ya casi colindando con Villa Altagracia, por el este, colindando con San Pedro de Macorís, colindando con San Cristóbal, dividido solo por el río Jaina, y por este lado casi llegando a Cotuí, a Monte Plata. Todos y todas debe llegar el anuncio gozoso del Evangelio para que continuemos viviendo y celebrando a Jesucristo en comunión y participación. Con este hermoso mensaje de la Vicaría de Pastoral, terminamos este momento y seguimos en nuestras transmisiones. Recuerden que estamos viendo la iglesia, en este caso el Arzobispado de Santo Domingo por dentro, un conjunto de oficinas de pastorales de vicaría que tenemos y vamos trabajando y se va emprendiendo nuevos proyectos. Y hemos presentado esta Vicaría de Pastoral, que es realmente una de las columnas y pilares de este Arzobispado. Bendiciones para todos. La iglesia en salida es una realidad maravillosa de nuestra iglesia y hemos dado inicio a este bloque, especialmente con las imágenes, tanto aéreas como del exterior, de este Arzobispado de Santo Domingo, la Catedral Primada de América, Santa María la Menor, y por supuesto sus alrededores, una zona histórica, tanto para nuestra iglesia como para nuestro país. En este momento recibimos al reverendo Padre Martín Gutiérrez, que es el canciller de este Arzobispado de Santo Domingo y es una figura clave en cada transición de nuestros pastores, porque es la persona, es el notario que asienta los decretos y los mandatos del nuevo pastor. Si así se puede decir, Padre Kennedy, la Cancillería trae consigo una gran labor y una responsabilidad de dar seguimiento y ejecutoria a lo que son los decretos, los mandatos, lo que envía su santidad del Papa Francisco y de gestionar las normas y los cánones en cada diócesis y arquidiócesis. Reverendo, bienvenido. Bien, muchas gracias por su invitación. Padre, nos da gusto tenerle aquí realmente la Cancillería. Tantas personas que quieren conocer de la Cancillería. ¿Qué hace nuestra Cancillería de la Arquidiócesis de Santo Domingo? Sí, es un departamento de aquí, de la Arquidiócesis, del Arzobispado de Santo Domingo, que tiene varias funciones, tres específicamente. Lo primero es que nosotros nos encargamos de las actas de la Curia Arquidiócesana. No hablamos de la Curia, hablamos de las personas y de las instituciones que colaboran con el Arzobispo en el gobierno de la Iglesia. Entonces, todas estas reuniones con los consejos, específicamente el Consejo Episcopal, Consejo Presbiteral y Colegio de Consultores. ¿Quiénes los conforman todos esos colegios? Disculpe. Presididos los tres por el Arzobispo. Ok. Entonces, los miembros son los obispos auxiliares, el vicario general y los distintos vicarios. En el caso de la... Atención, que estamos hablando del gobierno de la Iglesia, como lo ha dicho nuestro querido padre Martín Gutiérrez. Toda la estructura. Hoy es un día especial. Y este programa realmente es especial. Nunca antes se había transmitido un programa desde aquí, del corazón de la Iglesia, Catedral de Santo Domingo y también el Arzobispado. Y estamos viendo nuestra Cancillería y cómo se ríe este gobierno de la Iglesia. Disculpe, padre. Con relación al Consejo Presbiteral, pues ahí entran los alciprestos, de las 18 zonas, de 17 zonas pastorales. ¿Qué es un alciprestico? Es el que, vamos a decir, la cabeza de una zona pastoral. El delegado del Arzobispo ante una zona. Anima, transmite todas las informaciones y está atento al quehacer pastoral de esa zona. Oye, qué interesante. Y ahí dentro de, ¿qué tiempo se reúnen esos consejos? ¿Esas reuniones son frecuentes o una vez al año? Sí, no, frecuentes. El Consejo Episcopal, todos los meses. Todos los meses. El Consejo Presbiteral, cada tres meses. Y la Cancillería, ¿las personas pueden acceder allá con facilidad o es con una cita? ¿Cómo funciona eso? Con mucha facilidad. Vienen aquí personas que requieren documentos. Nosotros tenemos documentos del año 1700. ¡Wow! Reverendo, estamos hablando de la antigüedad. Es una era no prehistórica, pero sí un poco medieval, porque estamos hablando desde cuando el Tratado de Basilea, cuando se hablaba de trueque, cuando las minas, cuando los obreros estaban en su subdesarrollo, antes de conocer realmente lo que es el Nuevo Mundo, como nosotros lo podemos analizar ahora. Y que la Cancillería tenga documentos desde 1700, significa que tiene siglos y siglos trabajando. Sí, tenemos todos esos documentos de las distintas parroquias del país. Tenemos del CEIBO, tenemos de la B, de todas partes. Qué interesante, qué interesante saber todo eso. Y la Cancillería normalmente, porque a veces personas piensan que venir a la Cancillería del Arquidiócesis, aquí en el Arzobispado, es muy difícil. Hay personas que ven todo tan difícil y dice el Padre Martín que es todo lo contrario, porque con facilidad. Ustedes atienden feligreses con frecuencia, ¿verdad que sí? Todos los días. Todos los días. Oye, qué bien. Aquí, ¿dónde es que se entrega una famosa ata de confirmación? En la Cancillería. En la Cancillería. ¿Y qué otros documentos vienen ahí normalmente a buscar? ¿Tiene algo que ver con matrimonio? Sí, porque las distintas parroquias piden las actas, tanto de bautismo como de matrimonio. Pero, así como con la Junta Central Electoral que hay que ir a un lugar a legalizarlos, todos esos documentos para legalizarlos tienen que ser en la Cancillería. Nosotros legalizamos a las parroquias, los documentos que piden las parroquias y las diócesis también, porque de la diócesis de Barahona, de la diócesis de Igual, vienen aquí y nosotros les legalizamos, porque tenemos registrada la firma de los sacerdotes, de todos los sacerdotes. Ya entiendo, ya entiendo. Ah, pero muy bien. Y antes de irnos especialmente, ¿cuál sería el proceso para alguien que necesite legalizar un acta? Es decir, ¿en qué tiempo responde la Cancillería? ¿Cómo lo solicita? Si puede venir y le dan un plazo exacto para retirar. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, un plazo, pero breve. Puede ser inclusive hasta el mismo día. ¿Tan rápido el mismo día? Sí, porque está todo computarizado. O sea, que tenemos una Cancillería totalmente digital. Sí, sí, completamente. Y lo más rápido. Eso es interesante saberlo, porque no estamos realmente, no es que vamos a un archivo, aunque haya aquí archivo, y nos pasamos una semana buscando un documento. En nuestra Cancillería, en nuestra Arquidiócese Santo Domingo, está todo ya digitalizado, y es de fácil a sexo. Es de fácil para encontrar, se encuentra con facilidad. Reverendo, también en la Cancillería, los procesos de, hay un proceso también, de cuando los matrimonios quieren un acta, ahí también se da, ¿verdad que sí? Sí, tenemos los libros, los más antiguos, eh, sí. Ok. Si no, entonces van a la parroquia, la parroquia lo expide, y lo traen aquí, nosotros se lo legalizamos. Ok, interesante. Entonces, Reverendo, para finalizar esta interesante entrevista, a la Cancillería del Arzobispado de Santo Domingo, de la Arquidiócesis, que dice un mensaje de la Cancillería, a todos nuestros fieles, que están por todo el mundo, y también en todo nuestro país, de multimedia vida. ¿Qué mensaje le daría a la población católica dominicana? Bueno, que nos visiten, que cuando requieran de algún documento, tengan algún, una eventualidad, pues que nos visiten, que aquí estamos para servirle a todos. Así lo hacemos, para servirle a todo el que necesite de nuestros servicios. No solo la iglesia en salida, sino todas las vicarías, todos los departamentos, todos los agentes de pastoral, y la Cancillería no es la excepción. Agradecemos al Reverendo Padre Martín Gutiérrez, el Canciller de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, que la ha puesto a disposición, y hace un llamado, a que todo el que necesite un servicio, se acerque con amor, y con prontitud, se le va a responder. Usted continúe con esta programación, para toda la familia. Gracias a los que están en sintonía, a través de Televide, al canal católico de la familia, el canal de todos. En este momento, estamos dando un viaje, por todo lo que es, el Arzobispado de Santo Domingo. Muchas veces nos preguntamos, y a mí personalmente, y nuestros peligreses que celebran la Eucaristía en Televide, se preguntan, ¿cómo es el Arzobispado? ¿Cómo es por dentro? Mucha gente ha escuchado, que está del lado detrás de, la Catedral Primada de América, la cual, pues también le invitamos a conocer, y estos pasillos, que llevan adelante, lo que es la estructura física, de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, desde donde se rige. En este momento, vamos a conversar con estos hermanos, que son parte de la administración, de la estructura de la iglesia por dentro. Como bien ustedes saben, la iglesia es una institución, que cumple con todas las reglas y normas, que rigen tanto la República Dominicana, como el clero institucional de la iglesia. Nos acompañan, el administrativo y financiero, el licenciado Ángel Méndez, Damaris Contreras, encargada de recursos humanos, y doña Ivón, en la parte de contabilidad, que componen un trío, de administración, de este Arzobispado de Santo Domingo, con quienes vamos a conversar, hablemos, de los últimos cinco años, primero, que es que lleva, nuestro Arzobispo Metropolitano, de Santo Domingo, como el señor Francisco Osoria Acosta, y la gente quiere conocer, cómo es el trabajo diario aquí, cómo está organizada la iglesia, y cómo funciona habitualmente. Una de las preguntas que la gente se hace, es que si la iglesia sigue, lo que son los cierres fiscales, y todas las declaraciones, esas son preguntas que la gente se hace, y aquí en la iglesia en salida, en este programa especial, vamos a darle un viaje a toda la iglesia, y todos nuestros hermanos que nos sintonizan, y bienvenidos a ustedes, gracias por acompañarnos. Empecemos con el licenciado Ángel, el administrativo y financiero, todo el mundo quiere estar cerca de ahí, todo el mundo quiere estar cerca de ahí. Sí, hermanos, bienvenido a su casa, porque somos Televida, Radio B6, Vida FM, propios del Arzobispado de Santo Domingo. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Queremos expresarle, en esta oportunidad, esa gratitud, de esa iniciativa colaborativa, de dar a conocer todo lo que se hace, desde adentro hacia afuera, en la parte de administración del Arzobispado. Desde la llegada de nuestro señor Arzobisco, al Arzobispado, siempre hemos marcado, o se nos ha marcado, como visión, optimizar los recursos que recibe el Arzobispado, como es tal, tratando de hacerlo en el marco, de los principios de la transparencia, como requieren el manejo de las demás instituciones, como si fuese una institución normal. En cuanto a la parte que tú me comentabas, con relación al tema del seguimiento, de cierres fiscales, de aplicación de normas, de seguimiento, de políticas contables, el Arzobispado es una institución más, igual que cualquier institución comercial, está amparada bajo el derecho canónico, pero eso no quiere decir que no se cumplan con todos los requerimientos legales, que exigen tanto la Dirección General de Impuestos Internos, como los organismos de la Seguridad Social. Hay que aclarar, querido Ángel, que la Iglesia no es inmune a los cierres fiscales, ni tampoco a las declaratorias fiduciarias, perdónenme que no soy un experto en la materia, pero es importante siempre aclarar eso, que la Iglesia no es inmune, que la Iglesia tiene que cumplir con todos los estamentos, que ofrecen las instituciones, y las reglas del Estado Dominicano, y qué bueno que una voz autorizada como el administrativo y financiero, pues lo diga al pueblo de Dios. Tanto es así que hoy en día cualquier colaboración, que cualquier entidad externa quiere realizar al Arzobispado, hoy en día están el tema de los famosos comprobantes fiscales. Entonces, una institución que no posea comprobantes fiscales, es decir, es una institución que no va a recibir esa colaboración que algunos hermanos hacen hacia el Arzobispado de Santo Domingo, por la razón de que si no tienen un justificante para poderse degrabar ese donativo que no dan, no podemos realmente recibirlo. Por eso estamos luchando por la actualización, no solamente del Arzobispado, sino estamos luchando también por la actualización de todas las parroquias que conforman el Arzobispado de Santo Domingo. Claro que sí, porque tenemos que también actualizarnos y evolucionar, y me dio mucha alegría que el Padre, el Canciller, el Reverendo Padre Gutiérrez, hablaba de que todos los documentos ya están digitalizados, y eso es un gran avance. De igual forma, pues en la parroquia, que podamos llevar a este avance, y queremos también conocer cómo en los últimos años la administración del Arzobispado se ha ido renovando, es decir, cómo va acatando las nuevas políticas, las nuevas normas, recuérdense que hace mucho tiempo usábamos fax, ya tenemos los correos electrónicos, tenemos los mensajes directos, etcétera. Hay muchas herramientas que ayudan a dinamizar. Sí, bueno, a pesar de nuestra limitación económica, que no es un secreto para nadie, aunque la percepción hacia afuera es que la Iglesia maneja muchos recursos. Realmente la Iglesia maneja recursos limitados, que a veces resultan insuficientes para de una u otra forma mantener la operativa. A pesar de todo eso, y haciendo un esfuerzo extraordinario y con ayuda de colaboradores, nosotros estamos tratando de llevar que la administración del Arzobispado esté, vamos a decir, a la valguardia con relación a todos los instrumentos, a todos los medios operativos de actualidad. Lo ideal es tenerlo de punta, pero hoy en día con lo que tenemos vamos caminando hacia adelante y tratando de ser más eficientes en el desempeño de la función. Excelente, excelente. Vamos a conversar, Doña Ivón, cómo es este trabajo de contabilidad. Usted que tiene ojos de lupa porque ve la contabilidad, todos los numeritos, lo que se mueve, y muchos de los mitos que hay es que la iglesia tiene fondos ilimitados, que la iglesia tiene grandes cuentas, pero cuando uno se acerca y que ve la realidad, cuando apoya al sacerdote en la parroquia, se da cuenta que las fiestas patronales de la parroquia muchas veces no hay ni para la pintura, no hay muchas veces ni siquiera para hacer la picadera del sacerdote invitado que venga a celebrar ese día. Cuéntenos un poquito cómo es el trabajo arduo del día a día en contabilidad acá en el Arzobispado. Bueno, buenos días, saludos a todos. El trabajo en contabilidad, realmente yo no soy la contadora, yo soy la auditora, o sea, hay que superviso. La iglesia se audita, eso quiere decir que la iglesia se audita. Interna. No, y que... Auditora interna. Exacto, lo que quiero resaltar es que la iglesia cumple con todos los procesos porque la gente muchas veces cree que no. Entonces, como estamos llevando la iglesia en salida, siempre es bueno hacer énfasis en esta parte que la iglesia primero se audita a sí misma para luego entonces poder mostrar la transparencia. ¿Y cómo es ese trabajo suyo de supervisar? Bueno, el trabajo de contabilidad es un trabajo normal como cualquier otra empresa. Presentamos los informes como cualquier otra empresa. entonces mi trabajo consiste en revisar, en auditar, en supervisar todos los registros contables que se han hecho. En ese sentido, nosotros también manejamos recursos que canalizamos a otras parroquias, a otras instituciones, que somos un punto de referencia para canalizar recursos. Con las parroquias recibimos los informes mensuales de cada parroquia. Y también nosotros, eso es una forma de ver cómo está la situación de las parroquias y sobre todo por zonas. ¿Quiénes necesitan? ¿Quiénes no necesitan? ¿A quiénes tenemos? Bueno, también una idea que tenemos que ya estamos casi formalizándola es poder auditar todas las parroquias, poder hacer el trabajo de supervisión a todas las parroquias, preparar un equipo para eso, es un trabajo ya que estamos preparando con los reglamentos que van a salir prontamente para todas las parroquias. Es decir, que están haciendo una más comunidad, trabajando en unanimidad, porque las parroquias, aparte de su consejo parroquial, pues están formando sus consejos económicos para ayudar al sacerdote, a todo el clero. Hay parroquias que tienen consagradas, que ayudan con la administración y ese consejo ya funge como ayudantes del párroco que mensualmente rinde su informe a cada arzobispado. Sí, así es. La idea es que cada parroquia los estamos animando para que cada parroquia tenga su consejo económico, es decir, que el consejo económico será el intermediario entre el párroco y nosotros el arzobispado. Muy bien, lo digo porque en mi parroquia así se maneja, tuve la oportunidad de colaborar en el consejo parroquial y siempre en esas reuniones el primero que exponía siempre era el consejo económico de la parroquia donde todo estaba muy claro, las fiestas patronales, todo con comprobante fiscal, su VRNC y todo lo que conlleva. Agradecer a doña Ivonne por explicarnos esa parte y vamos a conversar con una querida por todos nosotros acá, la encargada de recursos humanos de este arzobispado de Santo Domingo, Damaris Contreras. Damaris, bienvenida a Televida, Radio ABC, Vida FM. Muchas gracias, buenos días para todos, feliz de recibirlos aquí en el arzobispado de Santo Domingo, encantados, encantadas. Nosotros personalmente y todo el equipo está feliz. Sobre todo tú, sobre todo tú. Pero por supuesto. Sobre todo tú. Claro que sí, estamos contentísimos. Y Damaris. Y que ahora el departamento se llama Gestión Humana. Gestión Humana. Gestión Humana. Gestión Humana. Sí. Hablemos de esa misma gestión, ¿cómo es el personal del arzobispado de la iglesia? Es corto, es pequeño. Nosotros somos 94 personas. Claro, en comparación con estas empresas grandes que hay, ¿cómo es el trabajo de la gestión humana? ¿Cómo es esta administración? Es decir, ¿por qué trabajar para la iglesia? ¿Por qué pertenecer al arzobispado de Santo Domingo? Primero, el trabajo del arzobispado es un servicio. Las personas que vienen aquí tenemos una mística. antes que un trabajo normal de cualquier institución, aquí tenemos una mística de que tú no estás trabajando por tu sueldo, aunque somos personas necesitadas, igual que cualquier persona de la calle, pero es más el servicio a los demás, a todo el que viene, a todo el que visita el arzobispado de Santo Domingo. Aquí la persona puede venir con una situación, con un problema y nuestra misión aquí como empleados es que esa persona salga de aquí con su problema resuelto. ¿Me entiendes? Tú llegas medio bravo, tú tienes que salir con una sonrisa y es por el servicio que cada persona tiene que dar aquí a todo el visitante. Aquí tú vas oficina por oficina y usualmente es, dicen, pero aquí en el arzobispado ¿qué se hace? Aquí, esto es la iglesia, aquí no se trabaja, aquí se trabaja mucho, es un trabajo muy arduo. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde pero realmente nos extendemos aunque esté cerrada la puerta al público pero nos quedamos aquí laborando. El servicio a la iglesia, el servicio a las parroquias, aquí se trabaja en el departamento de Vicaría General con todas las exoneraciones que tienen que ver con las iglesias, con los colegios, con instituciones religiosas todas católicas, es a través de aquí que eso se hace, ya tú sabes que son algunas 219 parroquias son, eso es aparte de los colegios y todas las instituciones religiosas, todo eso se hace desde aquí, este es el departamento de partidas donde están las confirmaciones, todas las parroquias donde se hacen las confirmaciones, esos formularios vienen aquí que era lo que tú decías ahorita que estaban digitalizados, que te hablaba el señor canciller, el padre Martín Gutiérrez, entonces ya eso se está tratando también de actualizar, modernizar, ¿cómo? tratando de solicitarlo todo online, el sistema, todavía estamos trabajando con eso, estamos en ese proceso, con relación al personal, estamos ahora mismo un equipo para tratar de mejorar todo lo que es el servicio del personal hacia el público, pero también de los directivos hacia el personal, porque el personal no te va a ofrecer lo que no recibe, si tú lo tratas mal, si tú no lo valoras, entonces el personal no va a dar el servicio que tú quieres, es como un mil por uno, tú tienes que atender dentro para que eso que está dentro de un buen servicio hacia afuera. Como debe de ser, antes de despedir a nuestros amigos de administración, un mensaje de empatía a todas esas secretarias parroquiales, a todos estos hermanos que hacen servicio de sus parroquias, que la mayoría son voluntarios porque la parroquia no tiene para pagarles y con amor, por agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, lo hacen, un mensaje de empatía para que continúen y si están pasando por un momento difícil, no pierdan la fe. lo principal es agarrarse de papá Dios, es lo principal. Segundo, hay que esforzarse, hay que aprender, hay que echar para adelante. Yo fui secretaria de la parroquia San Juan Bautista de Vallaguana, yo inicié ganando 500 pesos en esos años con libros de confirmaciones, con libros de bautizo y en mi vida yo pensé que iba a estar ahora encargada de gestión humana del arzobispado de Santo Domingo donde recogía todos esos papeles para mandarlos aquí al arzobispado. En esos tiempos Monseñor Aman se escapa. Entonces, el esfuerzo, el que tú tienes que ponerte, como dicen, entre ceja y ceja, yo me voy a superar, yo voy a estudiar porque para usted poder seguir hacia adelante, usted tiene que espajarse, ¿me entiendes? Claro que sí, lo importante siempre es seguir adelante agarrado de nuestro Señor Jesucristo. Usted continúe con esta programación especial gracias a nuestros amigos de administración, mandamos saludos especiales, por supuesto. Usted no le cambia esta programación, la iglesia en salida por Televida, el canal católico de la familia, el canal de todos, Radio ABC 549M y Vida FM 105.3. Seguimos conociendo nuestra iglesia, esta arquidiócesis de Santo Domingo en pantalla, aunque parezca Alemania o algún otro continente, ese es el arzobispado de Santo Domingo acá en esta zona colonial, en la parte posterior adyacente, podemos ver los, si se pueden decir, jardines, los alrededores de la Catedral Primada de Santo Domingo y Primada de América, Santa María la Menor, las oficinas del arzobispado de Santo Domingo y en este momento damos un paseo especial por la Vicaría Episcopal, Familia y Vida de esta arquidiócesis de Santo Domingo y con nosotros su vicario, el rebelendo padre Mario de la Cruz Campuzano y una fiel colaboradora, la doctora Magdalena Viola y nuestro director, el padre Kennedy Rodríguez. Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros. Gracias, gracias. Oye, una de las vicarías principales, todas son importantes, pero la Vicaría Episcopal, Pastoral, Familia y Vida es realmente una de las columnas de evangelización de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo y de nuestra iglesia. ¿En qué consiste esta Vicaría Familia y Vida? Sí, hola, ¿cómo están todos? La Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida de la arquidiócesis de Santo Domingo es una unidad pastoral de esta arquidiócesis que está animada por el arzobispo y obviamente él delega al vicario episcopal en un servidor y también está conformado por las herramientas que componen el plan pastoral porque es parte del plan pastoral. Está conformada por el Distrito Nacional con sus siete zonas pastorales y los equipos de Pastoral, Familia y Vida. También están las cuatro Vicarías Territoriales con sus zonas pastorales y equipos de Pastoral, Familia y Vida de esta arquidiócesis de Santo Domingo pero están también los diferentes sacerdotes, diáconos, los movimientos de familia que son seis que están también con nosotros en este trabajo pastoral y las consagradas y los laicos que siguen trabajando con nosotros en la pastoral familia. Quiere decir, Padre, que familia y vida de esta pastoral es un mundo porque a veces uno piensa que son pequeñas pero es realmente una unidad fuerte en la arquidiócesis. Sí, precisamente nosotros trabajamos con todas las parroquias porque en cada parroquia hay una comisión de pastoral familia y vida y tenemos varias comisiones. La comisión arquidiócesana que es la que dirige toda la pastoral familia y vida de la arquidiócesis están las comisiones vicariales, las comisiones zonales y las comisiones parroquiales que se encargan del trabajo directo con las familias de las parroquias y en ese sentido pues ya saben que la sede la tenemos aquí en el arzobispado de Santo Domingo donde estamos ¿verdad que sí, Padre? donde estamos y cuenta con unas estructuras y medios que llevan a alcanzar los fines que tiene la vicaría. Ya decía de las comisiones nos auxiliamos de esas comisiones para el trabajo. Está bajo la orientación del arzobispo de Santo Domingo a través de su vicario y de la comisión. ¿Pero qué es la pastoral familia y vida? La pastoral familiar es esa acción evangelizadora que tiene la iglesia a través de sus pastores en la familia y con la familia para atenderla acompañarla en todas las etapas y situaciones por las que pasa la familia y tiene tres tiempos importantes que son primero la preparación para el matrimonio antes de del matrimonio pero también el trabajo con la celebración del matrimonio como tal y la pastoral del matrimonio y la familia ya constituidos. ¿Cuál es la misión de esta pastoral? La misión de la pastoral familia y vida de esta vicaría es impulsar promover y apoyar la evangelización integral de las familias para que vivan su identidad como parte de la iglesia y como parte de la sociedad según el proyecto de Dios a partir de la propia experiencia de vida comunitaria y familiar como iglesia doméstica que es la familia siendo forjadores de esos valores humanos cristianos espirituales a la luz del evangelio y a la luz del magisterio de la iglesia. excelente padre padre cuando los feligreses que nos están viendo quieren decir como participo yo de esa pastoral familiar porque muchas veces hay personas que su familia está en desintegración que realmente necesitan esa mano amiga de la iglesia y que su familia incluso se le se le va dividiendo crece yo tantas situaciones que hay como reciben un auxilio los fieles de la pastoral familiar nosotros tenemos aquí la vicaría el teléfono de la vicaría que está siempre dispuesto a recibir las llamadas y tenemos la casa de la familia a través de la casa de la familia pues nosotros hacemos intervenciones tenemos terapeutas familiares Magdalena es una de ellas de las terapeutas que tenemos oye que interesante padre de verdad ustedes tienen una casa de la familia donde la familia pueden acceder sin mucha burocracia hay que llenar siete papeles sin mucha burocracia solamente ir o llamar donde está eso padre actualmente la tenemos aquí en la calle santomés 112 donde está el instituto de ciencias del matrimonio y la familia oye esa buena noticia usted ve que uno va aprendiendo de todo ese servicio que tienen nuestras pastorales hay una riqueza enorme por eso este programa especial de presentar el arzobispado de santo domingo pero por dentro en el contexto del quinto aniversario de la toma de posesión de nuestro arzobispo como arzobispo aquí en la arquidioces santo domingo y qué actividades tienen usted usted de padre a preguntar a magdalena qué actividades muy bien magdalena viola conjuntamente con mi esposo y mael de la rosa somos el matrimonio coordinador de la pastoral familia y vida arquidiocesana dentro de los proyectos que estamos impulsando está el programa familia fuente de vida por radio y televisión tenemos también el fortalecimiento del equipo de vida para seguir con esta lucha por la vida y una participación activa en el programa 40 días por la vida tenemos también la creación de la página web para que ahí puedan pues acceder a todos nuestros servicios y como parte del trabajo de la vicaría episcopal de pastoral familia y vida la reapertura ya como decía el padre mario de la casa de la familia para allí atender pues y dar intervención a cada una de las familias que así lo demanden formación de las familias a través del diplomado en ciencias del matrimonio y la familia la creación también de atención a las mujeres en proceso de gestación la programación de un paso por mi familia como cada año la realización de la primera boda múltiple arquidiocesana que vamos a celebrar en este diciembre 2021 también el fortalecimiento de la escuela camino hacia el matrimonio para la formación prematrimonial de los novios fortalecimiento también de la escuela después de la boda que una vez los matrimonios se consagran ese seguimiento sobre todo en esos primeros años del matrimonio pues la pastoral familiar también responde a esas necesidades programa especial con las familias arquidiocesana de cara al encuentro mundial de las familias y la participación de una delegación presencial en este encuentro representando nuestra arquidiócesis y también pues la creación de los centros de intervención familiar en los centros de salud parroquial de manera que no solamente se tenga la intervención en la sede digamos verdad en la casa de la familia aquí en la zona colonial sino que en cada parroquia las familias que demanden atención pues puedan recibir de allí el acompañamiento con terapeutas familiares que estarán allí pues acompañando las familias sorprendido yo de todas las actividades que tienen ustedes a lo largo del año de verdad que un trabajo arduo por eso que yo veo la pastoral de familia y vida siempre en movimiento en charlas conferencias retiro actividades encuentro y de verdad que yo lo lo felicito por todo ese trabajo maravilloso que hacen ustedes que mensaje dan a la familia hoy ahora que estamos realmente llegando a tantos hogares y a tantas familias en primer lugar que se acerquen al señor que el señor tiene la solución de todas las dificultades ahora mismo con esta pandemia tantas depresiones tantas familias con problemas que han perdido el trabajo o alguna enfermedad o el mismo virus del COVID-19 acercarse al señor acercarse a la pastoral familiar a los equipos de su parroquia o de su zona o a nosotros mismos directamente estamos para ustedes para dar intervención a esas familias con dificultades porque queremos que la familia tenga la estabilidad necesaria para continuar su proceso de crecimiento integral en valores y por eso pueden contar siempre con nosotros excelente y mi querida Magdalena y los contactos también para tantas familias que necesitan comunicarse también con ustedes muy bien bueno recomendar a las familias agregando a lo que dice nuestro vicario el padre Mario pues esa necesidad de que toda familia tenga los valores definidos que todos los miembros de la familia conozcan cuáles son los valores que realmente vive y celebra esa familia de manera que esa firmeza en estos y sobre todo que se espera de cada miembro los padres siempre les insistimos que sus hijos sepan que usted espera de ellos de manera que se pueda verdaderamente vivir los valores en la familia y se cumpla pues la meta el norte por donde las familias van caminando obviamente de frente Cristo en cada hogar maravilloso cada encuentro cada entrevista de aquí de este arzobispado de Santo Domingo conociendo la iglesia por dentro conociendo nuestro arzobispado por dentro que trabajo arduo se hacen aquí en estas oficinas y hay que agradecer a cada una de nuestras pastorales claro que sí reverendo usted no le cambia esta programación especial porque queda mucho más la iglesia en salida desde este arzobispado de Santo Domingo para Televida Radio ABC y Vida FM 105.3 de Santo Domingo